Ja, 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 risible. Ese ha sido el comentario del entorno de Vladimir Putin al referirse a la supuesta amenaza de Kiev contra Moscú. ¿De qué estamos hablando? Hace unas horas un alto funcionario ucraniano trató de poner a Rusia con los pelos de punta. Tenemos la capacidad de atacarlos con nuestros misiles, fue su comentario. Por supuesto estas declaraciones no han enfurecido en lo más mínimo al Kremlin. Lo que sí ha provocado es más de una carcajada. Así lo ha revelado Konstantin Gavrilov, delegado ruso y hombre cercano a Vladimir Putin. Por favor, declaraciones como estas hay que tomarlas con humor, señaló Gavrilov. ¿Qué hay detrás de estos dimes y diretes? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Los detalles de la patria grande. Oleski Aereštovich, asesor de la dirección de la oficina de la presidencia de Ucrania, trató de provocar a Vladimir Putin en sus recientes declaraciones. Estamos trabajando en misiles capaces de ejercer presión sobre Rusia, señaló dicho personaje. Vladimir Putin está jugando, pero llegará a un punto en el que los misiles ucranianos se harán sentir en Moscú. Eso será un futuro muy próximo, señaló Aereštovich, en diálogo con un conocido medio ucraniano. Nuestros misiles de nivel operativo táctico podrán llegar a Moscú, no tengan dudas. Y esa será la respuesta a todas las acciones de Rusia, remarcó con la seguridad de quien se sabe, cobijado por la OTAN. No olvidemos que hace algunos días se intensificó un rumor que viene circulando hace algunos meses. La adhesión de Ucrania a la alianza que cobija a Washington y a sus aliados en Europa, claro está. Aquella posibilidad también recibió respuesta de Rusia. Eso nos obligará a reaccionar, manifestó en su momento el vicecanciller ruso Andrey Rudenko, en conversaciones con el medio ruso Sputnik News. Pero de eso ya hablaremos más adelante. El hecho puntual es que Ucrania, o mejor dicho, el gobierno ucraniano, bajo la presidencia de Volodymyr Zelensky, tratan de impresionar a Vladimir Putin refiriéndose a este supuesto poderío, que sería capaz de generar caos en Moscú. ¿Qué dijo Vladimir Putin al respecto? Con la sabiduría que lo caracteriza, las respuestas no llegaron a través de sus palabras, sino a través de las de sus funcionarios y encargados más cercanos. Ha sido Konstantin Gavrilov, jefe de la delegación rusa en las conversaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armas, quien prendió micrófono y cámara para responder a las declaraciones de Ucrania. Estas declaraciones probablemente no deberían tomarse en serio. Hay que tomárselas con humor. Esas han sido las palabras de Gavrilov, minimizando el hecho y burlándose de las palabras que se dedicase, Arestovich, en contra de Putin y de su círculo más cercano. De hecho, Gavrilov, a nombre de Putin, ha explicado el porqué de las risas ante la supuesta amenaza de Ucrania. Señores, hay que recordar que el programa de misiles de Ucrania se basa en diseños soviéticos, algo que ya quedó desfasado, comentó el jefe de la delegación rusa. ¿Qué tiene que ver esto? Para Gavrilov, la respuesta es simple. Solo una persona loca podría usar misiles con capacidad de combate inferior a las de las armas modernas. Es más, para el jefe de la delegación rusa, el ataque de Ucrania tendría un alcance limitado, dejando así en ridículo las amenazas de Ucrania. Sin embargo, la verdadera provocación llegaría de otro lado. Para Gavrilov, la verdadera amenaza llegaría de Occidente. Es decir, desde la potencia del norte, que se ha visto tan interesada en que Ucrania se adhiera a la OTAN. Si se trata de eso, habría que tomar el tema con seriedad y controlar la situación, comentó esto ante la posibilidad de que Washington y sus aliados apoyen a Ucrania con los suministros de los componentes de misiles. Sin embargo, que Ucrania se adhiera a la OTAN será una decisión muy peligrosa, lo cual obligará a que Rusia reaccione, ha dicho el vicecanciller ruso Andrey Rudenko en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik. Rudenko afirma que esta no es la primera vez que los países que conforman la alianza deslizan esta posibilidad, mientras que Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, indicó que los países aliados no tienen derecho a vetar la entrada a Ucrania y que tiene todo el apoyo de Washington. ¿Pero qué hay detrás de este apoyo continuo por parte de Washington de salvaguardar los intereses del Estado ucraniano? ¿Se trata solo de un interés para pretender buscar una solución pacífica? Pues no. Hay muchas situaciones que nos darían indicativos que esto no es así. ¿Que existen otros intereses muy distintos a los que Estados Unidos pretende mostrar? Recordemos que estamos hablando de una potencia poderosa que finalmente lo único que quiere es tener más poder. Debemos recordar que Ucrania posee una de las industrias metalúrgicas más importantes del continente. Por tanto, profundizar esta guerra le conviene mucho a los Estados Unidos, pues Kiev, a pesar que cuenta con una economía insostenible, insiste en la compra de armas para enfrentar a Rusia. Estados Unidos no pretende reconstruir las ruinas postguerra. Su intención es proporcionar una excusa para los créditos que el FMI intenta otorgar a Kiev, tal como lo aseguró en alguna oportunidad el extinto expresidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zaharchenko. Ucrania quiere presionar a Rusia y para ello está desarrollando misiles con los cuales puedan enfrentarla. Pero, ¿hasta qué punto será cierto que estos misiles fabricados por quien puedan llegar a Rusia? ¿Debería Rusia preocuparse? Según Igor Grotochenko, experto militar ruso, director del Centro de Análisis de Comercio Mundial de Armas, las amenazas de Ucrania no están respaldadas por el potencial militar industrial real de ese país, debido a que Kiev no cuenta con los recursos suficientes para realizar una producción en masa de misiles tácticos operacionales. Kiev no es capaz de crear, probar y dar inicio a la producción en serie de tales armas, resaltó el especialista en su comunicación con Radio Sputnik. Bajo esta premisa, se reconoce que para Rusia no hay amenaza latente, excepto por la figura de la OTAN. En tanto, para Volodymyr Orainik, político ucraniano, las afirmaciones de Olexei Arestovich son solamente cuentos y distractores para desviar la atención, pues Ucrania no tiene tales misiles y que estas armas tampoco se han desarrollado ni se han fabricado en serie en su país. Es decir, desde Ucrania han tratado de desestimar a Arestovich y de paso han dejado al mandatario Zelensky como un simple provocador. ¿Cuál será la siguiente acción de la OTAN para fortalecer la supuesta amenaza de Kiev? Sea cual sea, Vladimir Putin ya demostró que tiene todas las cartas sobre la mesa para responder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte a nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.